¿Esta cosa por una fotito? ¿Una fotito? Aquí estás con tu ex, la desgraciada y nombrable que dejó plantado el señor Miguel Ignacio. ¿Qué para qué fuiste? ¿Qué un remember? ¿A consolarla? ¿Monserrat, de dónde sacaste esa foto? Se volvió viral. ¿Viral? Bueno, ya sé, esa foto es de hace años. Es cuando yo estaba con Rubí, por eso se me ve feliz. Seguro alguien comentó, puso un like y volvió a aparecer. Cosas del Facebook. Sí, cosas del Facebook. Cosas del Facebook. Yo jamás volvería a ver a Rubí. ¿Para qué? Si estoy con mi Monserratzita linda. Mi Monserratzita linda, preciosa. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Esto, esto de acá. ¿Qué pasa? ¡No insultes mi inteligencia! Primero recibes un mensaje, después te desapareces y una hora después veo esta foto, la que está con la misma ropa. Yo tengo poca ropa, Monserrat, y esta es mi ropa de los martes, hace dos años. Es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. Perdóname, Monserrat, perdóname, pero me comenzó a mandar mensaje de que iba a cometer una locura. Ay, qué novedad, ¿de cuándo acá no hace locura? Se iba a suicidar, Monserrat. Lo hubieras dejado, le hubieras hecho un bien a la humanidad. ¡No me digas eso, niña de Dios! ¡No digas eso, niña de Dios! No iba a poder cargar con ese peso en mi conciencia. Claro, pero dejar tirada a tu namorada, eso no importa. Pensé que no te ibas a enterar. Uy, ya no, ya no. Ah, no, ya, te fregaste, Manolo López. Monserrat, ¿qué vas a hacer? Mi venganza va a ser terrible. Voy a cambiar mi estado de feis. ¿Vas a cambiar tu estado? ¿Y eso qué tiene que ver? Esto ya no va para más, Manolo. Voy a poner que estoy... soltera. Ah, bueno, eso. Ah, no me crees. Ah, no me crees. Ya, ahorita lo hago, ahorita lo hago. Y apenas ponga que estoy soltera, van a aparecer todos, pero todos, todos mis fans y me van a poner like. Y algunas me van a comentar, ¡ay, qué buena amiga! Porque él no te merecía. Y yo le voy a responder con un montón de caritas tristes. Así, un montón de caritas tristes. Y van a aparecer cientos y miles de galanes que me van a querer consolar. Y tú ya te fregaste, Manolo. Porque van a aparecer un montón de hombres que van a querer consolar mi soledad. Y tú quedarás en el olvido. ¿Todo eso va a pasar? Sí, en cuestión de segundos, o sea. En cuestión de segundos porque tú no conoces el poder de las redes sociales. Es más, es más, voy a subir el volumen para que te desesperes escuchando todos los tucutín, tucutín, tucutín. Porque cada like es un galán que va a querer consolarte. No sé. No podemos solucionar. Lo siento. Ya lo hice. Dijo que era secretaria bilingüe. Pero creo que no pasa del verbo to be. No la puede culpar por tratar de impresionarla. ¿Pero por qué tenía que mentirme sobre su calificación? No quería perder el trabajo. Claro. No va a querer vender sándwiches otra vez. A ver. Señora Francesca, señor Peter, vengo a informarles formalmente que mi relación con Manolo, su hijo, ha terminado. ¿De nuevo? Sí, pero esta vez es para siempre. La última vez dijiste lo mismo, Montserrat. ¿Qué hizo esta vez, Manolo? Me dejó para ir a consolar a la innombrable. ¿Qué hizo esta vez? Serrat. La verdad, no tenía una buena excusa, ¿no? Sí, pues. Bueno, Rubí me mandó unos mensajes muy creíbles y yo no tenía que responder, ¿no? ¿Qué no? ¿No vas a decir nada? Mira. Mira el cohete. No, no, no. No. Por favor, míralo. Es un cohete muy especial, es muy bonito. No, no me interesa. Yo soy más de carros, de trenes. Sí. Pero, yo te digo, este cohete brilla. Ah, sí, qué bien. Sí. Es navideño. Bueno. Míralo, por favor. No, no, no es obligatorio. Yo te ordeno que mires el cohete. ¿Qué cohete? Ese que está ahí. ¿Cuál? Insensato. ¿Te vas a enredar otra vez con la innombrable? ¡Jamás! Jamás. Ya destrozaste el corazón de Montserrat. ¿Y a santo de qué? ¿Tú sabes cómo está esa chica en este momento? Ya. Ya, ya, ya. Montserrat, ya mi papá me hizo ver cohete. Ya vas a ver, Manolo. Estás a punto de hacer historia. Ya pusiste que estás soltera. Sí, ya puse. Pero debe haber problemas con la señal porque todavía no recibo ningún comentario. Acéptalo, Montserrat. Yo soy tu único y verdadero fan. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! Ya, empezaron a llegar los galanes aquí. ¿Tía Purita? ¿Y desde cuándo la tengo en el face? ¿Te estás riendo? No, no, no. ¿Cómo crees eso, Montserrat? Te recuerdo que estás en falda. ¡No que en falta! Estás terminado y ya no somos nada. Ándate con tu rubí si quieres. Todo por una foto con una desequilibrada que estaba a punto de cometer una locura, Montserrat. ¡No! No es solo una foto. No puedo confiar en ti, Manolo. Me ocultaste que te fuiste con tu expendenciero calavera. ¿Qué expendenciero calavera? Montserrat, lee lo que dice en la foto. ¡No quiero leer! ¡Por favor, lee! ¡No quiero! Ya. Los ex son los mejores amigos. ¡Y! ¡Eso no quita que pudieran tener un remember! ¿Qué remember? Amigos. Ya me puso en su free zone en la zona de amigos. Montserrat. Ya. Chao, Manolo. Ya me estás confundiendo. Montserrat, pero tienes que, que por favor... ¡Ya! ¡Vete, Manolo! Fue lindo mientras duró. Pero ahora tengo que prepararme para reanudar mi soltería. ¡Ay, no! Justo se va y entra un like. A ver, ¿quién es? ¿Y estas letras tan raras? ¿Quién es este? No encuentro el problema si no hay otra solución. Ahorita se me van a dar. Ay, ya vas a ver, Manolo. Todos mis fans van a querer consolarme. Montserrat, ¿a qué hora vas a servir? Ay, lo siento, señora Francesca, esto es importante. Se trata de mi vida. ¿Y la nuestra no te importa? Montserrat, deja ese teléfono. Ay, pero qué tonta. no debí poner soltera, debí poner en una relación complicada, eso jala más gente, ¿no le parece? Montserrat, ya me tienes harta con tu face. mira la llego del norte, el monstruo para todo el Perú. ¡Qué linda! ¡Qué linda como el sol! ¡Qué linda como el sol! Gracias por ver el video.